En razonamiento, en álgebra y estadística para cuarto de primaria, ya trabajamos en la parte estadística, en la parte de pictograma, para lo cual vamos a resolver los beneficios de las máquinas 21 y 22 de la parte de estadística. Ahora, recordemos primero que es un pictograma. Un pictograma es la representación de datos estadísticos mediante íconos. ¿Qué son íconos? Son representaciones, son formas de representar algo abreviado, en este caso, relacionadas con los datos analizados. El ícono representa un valor distinto de la unidad. Entonces, nosotros hemos cogido de la página 22, porque en la página 21 solamente hay para desgrosar, las figuras que están al final del libro. En la página 22, ejercicio 3 dice, inventa un dibujo y elabora con él un pictograma que represente los datos de la siguiente tabla. Y nos dan esta tabla de acá. El equipo, campeones, goleadores, mejores, vencedores y el total, nos da el número de goles de cada uno. Campeones 16, goleadores 12, mejores 20 y vencedores 12. El total son 60 goles. Ahora, luego, en la siguiente tabla, ya nosotros mismos elaboramos el pictograma, que es la representación. Ya el número de goles no lo representamos con números, sino con alguna figura representativa. En este caso, hemos creído por conveniente, como todos son múltiplos de 4, los números 16, 12, 20 y 12. Son múltiplos de 4 todos, entonces, vamos a coger que una pelota represente a 4. O sea, acá, cada pelota representa 4 goles. Así que, para representar los 16 goles de los campeones necesitamos 4 pelotas. Porque el 4 más 4 más 4 más 4 es 16, son 4 por 4 es 16. Para representar los goles de los goles, son 12, 4 más 4, 4 por 3, 12. Con 3 pelotas lo represento. Para representar los goles de los mejores, que son 20, tendrían 1, 2, 3, 4 y 5 pelotas. Porque 5 por 4 es 20, y ellos tienen 20 goles. Y los vencedores tienen 12, solamente tendrían 3 por 4, 12. Y ya está. Cada pelota representa 4 goles. Esto es el gráfico representativo del gráfico anterior. Eso se llama pictograma, ¿ya? Entonces, ¿qué equipo anotó más goles? Los que anotaron más goles son los mejores, porque tienen 5 pelotitas. Los mejores. Y, ¿qué equipo está en segundo lugar? En segundo lugar están los campeones, porque tienen 4 pelotas. 5 pelotas, 4 pelotas, ¿no? Y 4 pelotas representan 16 goles. Esto es campeón. Y listo. Ya está resuelto mi pictograma y ya he respondido a las preguntas correspondientes. Así que, practiquen bastante y terminan los ejercicios hasta la página 22 de su libro.